Hola amigos y amigas, buenos días, ¿qué tal estáis? Todos y todas, nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión os traigo, os voy a hablar, de otro gran clásico de la literatura universal. Lanzarote, el caballero del lago sagrado, así se titula esta novela, amigas y amigos. Pertenece a la autora Rosalind Miles, tiene un total de 392 páginas. Salió publicada en septiembre del año 2000, por la editorial Plaza y Janés. Bueno, os voy a hablar un poquito de la autora. Rosalind Miles es una prestigiosa periodista, escritora y locutora de radio británica. Después del éxito obtenido entre el público español por Ginebra, reina del país del verano, la autora vuelve a sorprendernos con este nuevo volumen de la saga de Camelot. Bueno, ahora os voy a hablar un poquito de qué va esta novela. La reina Ginebra se debate entre el deber y el destino, entre su amor por Arturo y su pasión por el caballero Lanzarote, quien también se verá dividido entre la lealtad a su rey y el amor a su reino, sacrificando sus sentimientos, Ginebra finalmente decidirá que este caballero de la mesa redonda debe marcharse de Camelot. Sin embargo, cuando el reino se ve amenazado por los ataques de Morgan, madre del único heredero de Arturo, y por los caballeros cristianos que quieren acabar con la religión de Camelot, Ginebra reconsiderará su decisión y luchará por su amor a Lanzarote, en quien siempre confiará. ¿Podrá resistirlo cuando sepa que otra mujer intenta ganarse ese amor? Bueno, amigos y amigas, gran novela. Ahora os voy a hablar un poquito del primer capítulo. Bueno, amigos y amigas, ahí va. Sucedió en los tiempos de Úter Pendragón, rey de toda Inglaterra, que se enamoró de la reina de Cornualles, una hermosa dama llamada Tigraine. Viajó hasta allí con un gran ejército, y Merlín levantó una niebla al amparo, de la cual el esposo de Higraine, el duque Gorlois, fue asesinado. Luego, el druida condujo a Úter hacia el castillo de Higraine, en Tintagel, bajo la apariencia de Gorlois, y el monarca yació con ella y engendró un niño llamado Arturo. Úter tomó por esposa a la reina Tigraine y quiso que el rey de las Corcadas se casara con una hija de la reina, Morgáuse. La otra, el hada Morgana, fue internada en un convento, pues así lo dispuso él. Poco después, la reina lucía un esplendoroso embarazo. Cuando dio a luz, el bebé fue entregado a Merlín por una puerta trasera, para que lo cuidara como si fuese suyo. Merlín lo dio en adopción a Sir Héctor, caballero del rey Urcién de Gore. Al cabo de dos años, el rey cayó enfermo de gravedad y murió. Después de mucho tiempo, Merlín convocó a todo el pueblo de Londres para mostrarles quién se convertiría por derecho propio en soberano del reino. Y fue entonces cuando Arturo sacó la espada de la roca. Siendo rey, sucedió que Arturo quiso tomar esposa dijo a Merlín amo a Ginebra de Camelot la que guarda en su morada la tabla redonda es la dama más valiente que existe. El druida repuso señor, si no la amáis tanto podría encontraros una damisela que os agradaría más que esta reina. Merlín le advirtió en privado que Sir Lanzarote habría de amar a Ginebra y ella a él. Sin embargo, el rey estaba decidido. Así pues, se casaron y reinaron juntos felizmente. Tuvieron un hijo al que Arturo llevó a la guerra pero el niño murió porque era demasiado joven. Entonces el rey se enamoró de la que era su hermana por parte de madre el hada Morgana y yació con ella y engendró un hijo llamado Mordret. Cuando se descubrió que estaba encinta Arturo la entregó por esposa al rey Ursien de Gore y ordenó que todos los niños de su misma edad fueran embarcados y llevados a alta mar. El barco naufragó las criaturas perecieron ahogadas y se encontraron los cuerpos de todos excepto el del pequeño Mordret que no apareció nunca. Un día llegó a la corte Sir Lanzarote del Lago hijo del rey Van de Benoit de la pequeña Bretaña y demostró ser superior a los demás hombres en todos los torneos y libres. Desde entonces la reina le tenía en gran aprecio y Sir Lanzarote la amaba más que a todas las mujeres de su vida. Sin embargo por el amor que profesaban a Arturo no podían disfrutar de su gozo ni deshonrar la noble hermandad que unía a los caballeros. Así pues la reina dijo a Lanzarote amado y dulce amigo me parte el corazón pero deseo que os marchéis. Bueno amigos os he querido leer una parte del primer capítulo donde se explican un poco los hechos de los personajes en cuestión. espero que os guste os he querido traer esta novela perteneciente a los grandes clásicos de la literatura universal bueno amigos y amigas si os gusta me dais el like así mismo espero lo compartáis con vuestros contactos y si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos o suscritas suscribiros a mi canal La Comarca vuestro canal de cine clásico de Hollywood vuestro canal multicultural bueno amigos y amigas os mando un saludo a todos y a todas hasta muy pronto